Soy Ana Pérez Aranda, actualmente soy responsable de coordinación de ensayos clínicos en el servicio de oncología del Hospital Virgen de la Rixaca, pertenezco al grupo de oncología del IMID y empecé totalmente por casualidad en este mundo porque yo estudié ingeniería agrónoma y no tiene nada que ver, pero bueno empecé con una beca y tras diez años en la investigación sobre todo en el campo de la oncología me ha apasionado este mundo y continúo aquí.